que onda fanáticos de los videojuegos gracias por darle play a este vídeo como ya saben la temporada de gran prix o gran premios terminó en esta vídeo reseña les diré los cambios novedades y sigue valiendo la pena jugar el crash team racing nitro full si no saben a qué nos recibimos con estos los gran prix quédense descubrir de aquí en este vídeo además de contarles en qué consistían los eventos les compartiremos la dinámica de juego en general para aquellos que de plano no conocen este videojuego o las novedades del remake el gran premio fue una modalidad incluida como novedad en esta versión del juego a lo largo de cada premio podías conseguir nuevos personajes pistas carros ruedas calcomanías y skins de los personajes mediante diversos desafíos consistía en ir acumulando puntos para llenar el indicador de una barra de nitro y con ello deslocar diversos premios entre más lleno estuviese mejores serían los premios el porcentaje del indicador sería nada más rápido si se jugaba con ciertos personajes y carros así como cumpliendo retos específicos como recompensa por quedar dentro del 5% de los mejores jugadores en cada gran premio se otorgó un carro llamado campeón así como unas llantas especiales y un estampado automático correspondiente a cada temporada cada evento duró un mes aproximadamente haciendo un total de nueve gran premios desde julio de 2019 a marzo de 2020 ahora que los gran prix terminaron los desarrolladores del juego nos ofrecen desafíos junta diarios semanales y profesionales aunque sin temática de temporada cuentan con retos similares a los que establecían en los gran prix pero con la peculiaridad de que cada reto cumplido en lugar de puntos de otros te otorga monedas junta las cuales sirven para desbloquear todos los ítems del juego como consejo vale la pena decir que mantuvieron el bonus de fin de semana con lo que puedes duplicar las monedas para adquirir todos los productos el uso de estas monedas se los enseño a continuación en el apartado de buses es en donde se pueden desbloquear los ítems de los que les hablé pueden desbloquear personajes autos pinturas calcomanías llantas asimismo si estén tus posibilidades puedes comprar una escupa contenedor real en la tienda de tu consola un dato a destacar es la actualización de los artículos ya que si no te llama la atención lo que te ofrece el apartado de buses en un día tienes la opción de presionar cuadrado y actualizar el material hasta dos veces y bueno el veredicto de este canal es que después de concluir las temporadas de gran prix el videojuego sigue valiendo mucho la pena no en vano a todos los premios que ha ganado como el mejor videojuego de carreras así que los invito a que sigan jugando disfruten de sus más de 50 personajes 300 de skins 40 pistas 40 estilos de auto y más de 760 millones de combinaciones para estos y si estás viendo este vídeo y aún no has jugado te invito a que te quedes hasta el final de que explicaremos a continuación la dinámica de todo el juego antes de empezar les quiero comentar que crash timbres y nitro fuego está disponible para todas las consolas playstation nintendo switch y fox van desde el 21 de junio del año 2019 ahora bien vamos a hablar brevemente de cada modalidad de juego en el modo aventura la modalidad para este remake es que puedes jugar tanto el modo clásico como el modo nitro full el modo aventura básicamente trata del torneo box en el que distintos correos tanto el bando de los villanos como de los héroes se reúnen para hacer frente al desafío extraterrestre de un tercer bando el equipo oxy liderado por nitro success tenemos en este canal el gameplay de todo el modo aventura en la versión clásica de este juego por si quieren echarle un vistazo les dejamos el link en la descripción vale la pena comentar que para esta modalidad clásica únicamente puedes disponer de estos ocho personajes que eran los que venían de la versión original para la modalidad nitro fulling puedes elegir cualquier personaje o carro que hayas desbloqueado y personalizarlo a tu gusto así mismo puedes personalizar la dificultad y bueno pues aquí les enseño todo lo que pueden personalizar pasamos al modo de carrera este es un modo de exhibición en el cual se disputan carreras en cualquier pista de tu elección con cualquiera de los corredores con la opción de personalizar tocar en tu persona puedes elegir la dificultad cambiar un modo espejo elegir el número de vueltas 3 5 o 7 y también correr hasta con 4 amigos con mandos locales en modo multijugado por lo que esto hace que este juego sea sumamente familiar algo que quiero comentarles es que todas las fiestas que están viendo y los circuitos adicionales que se fueron presentando cada mes en los gran prix se encuentran disponibles el modo carrera de copa está habilitado para el juego individual y multijugador en este distintos jugadores compiten contra la inteligencia artificial en un conjunto de cuatro circuitos en un torneo por puntos para lograr un lugar en el podio de campeones el modo batalla es un modo en el que los jugadores compiten en mapas especiales diseñados específicamente para lidiar batallas cada uno con su grado y complejidad los modos de batalla que ofrece el juego son 5 y estos son los que están bien en pantalla si les gustaría ver un video con el gameplay de cada uno deja tu comentario en la cajita debajo del video y bueno hasta aquí les dejo una probadita de los tres modos que acabamos de ver espero que lo disfruten y bueno hasta aquí Continuamos con el modo contrarreloj, en este los jugadores recorren los mapas en la modalidad estándar simplificada sin poderes para establecer los mejores tiempos. Los jugadores pueden guardar la reproducción de sus carreras con fantasmas para competencias contra uno mismo y desbloquear al Doctor in Trophy, el cual posee los mejores tiempos recorriendo las pistas, y como alcanzarán a ver, se visualiza teniamente en este gameplay como un fantasma. La carrera de anillos se incorpora casi a la mitad de los Grand Prix. En este modo de juego te asignan 5 segundos iniciales con conteo regresivo, y la dinámica consiste en pasar por debajo de una cadena de anillos en el menor tiempo posible para ir sumando tiempo y puntos al marcador. Con ello obtienes velocidad extra, y en cada vuelta disminuye el tamaño de los anillos, por lo que se vuelve más complicado pasar por debajo de anillos. El juego termina cuando el contador del tiempo llega a cero. La carrera por la reliquia es un tanto parecida al modo contra el reloj, con la salvedad de que aquí tienes un tiempo a vencer. Este tiempo lo pueden ver del lado izquierdo debajo del reloj. La particularidad en este modo es que a lo largo de la pista hay varias cajas que al romperlas, éstas congelan el cronómetro, y con ello puedes alcanzar el tiempo fijado y ganar los reliquias zafiro, platino y doradas de cada circuito. El desafío CTR también se puede correr en cualquier circuito disponible. El desafío CTR también se puede correr en cualquier circuito disponible. Este es juntar las letras CTR en un máximo de 3 vueltas. Esas letras están escondidas a lo largo de todas las pistas. Asimismo, no solo se trata de recolectarlas, sino que además tienes que quedar en primer lugar para ganarlas. Aquí les dejo un gameplay a modo de ejemplo. Por último, les comparto el desafío de cristales. Este consiste en recolectar 20 cristales distribuidos a lo largo de campos diseñados para el modo de batalla, pero para esto tienes un cronómetro con contenido regresivo. Hay algunos mapas que tienen trampas como cajas CT o nitro, las cuales complican lograr el reto. Y bueno amigos, ya que les mostré todo lo que tiene este videojuego para hacerles el modo local, un plus hoy en día que tienen las consolas es el modo multijugador online. Y este Crash Team Racing Mitre Fuller no podría ser la inducción. Aquí pueden jugar tanto carreras normales de 3 vueltas como batallas con jugadores de todo el mundo. Pueden personalizar su corredor y su kart. Asimismo pueden votar por los circuitos de carrera o los estadios de batalla y sus diversas modalidades. Por cierto, este estilo de Crash que están viendo a pantalla forma parte de un paquete de bonus de Windows, el desarrollador, el cual entregó al término del Grand Prix. De esto les hablaré en otro video. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Los dejo que disfruten de los gameplay online para que visualicen la experiencia de juego. Hola. Los dejo. SCiska. Los dejo que disfruten de los aspectos de dentro. Qufore, si lo hagas sin problemas con jugadores de calidad. Hola. No. Sí. Hola. No olvides regalarnos un like si te gustó, compartirlo, comentar y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!